¿Para vos River estás jugando bien? ¿Sentís que River está jugando bien? Hoy era importante jugar bien o ganar. Hoy era ganar. Bueno, ganamos, hay que estar contentos. O sea que está bien, lo imponente era ganar, perfecto. Lo importante era ganar, ganamos, estamos contentos. Pero a la vez, uno ve lo gestual, uno ve la respuesta, uno percibe el clima que se vive en la cancha y se da cuenta de las situaciones que envuelven a Martín de Michele. Por eso es un buen momento para encontrarnos con él. ¿Le vamos a pasar la posta y que él conteste todo? Que nos explique un poco. Lo del resultado está sabido. River ganó, entonces de Michele se está contento. Exacto. Ahora, las maneras, las formas, Juan Patricio, son las que hacen ruido. Preocupan u ocupan. ¿Cómo sería la definición? ¿Cómo estás? Hola, Juan querido. ¿Cómo andan? Hola, Pablo. Hola, Checho. Hola, Agus. Buena mañana, buena semana para todos. Bueno, es como un flashback de la semana pasada, de lo que hablamos después de la victoria de River frente a Tachira en Venezuela. Que River ganó su partido por Copa, que debutó con un triunfo, pero que desde el rendimiento, de cara a lo que se le venía, no había contentado, no había conformado y volvió a ocurrir lo mismo. Un equipo que volvió a cambiar, que tuvo tres cambios de aquel que ganó 2 a 0 en Venezuela, que tuvo un primer tiempo realmente para el olvido, no jugó para nada bien. River estuvo lejos de ser ese equipo que transmitía seguridad y solvencia, que creo que es lo que está buscando el entrenador, y lo termina ganando en el segundo tiempo cuando hace cambios un poco más lógicos del equipo que planteó inicialmente. Yo creo que River está en un momento de mucha búsqueda, de pocas respuestas iniciales, y termina destrabando partidos por su jerarquía individual y por algunos ingresos que pueden darle algo diferente en esto de tener un plantel siempre superior a sus rivales. Juan, hoy se lo preguntaba a los chicos, y creo que sos la persona indicada a la cual le tengo que hacer esta pregunta, River, ¿se ha vuelto Borja dependiente? Porque si vos te pones a ver la estadística de los goles, la verdad que hoy tenemos al colombiano como máximo goleador de la Copa de la Liga. 12 de 23. Sí, pero si Borja no los hace, ¿quién los hace en River? ¿Lo puede hacer alguien de tiro libre, de alguna que otra jugada? Digo, pero es el máximo goleador que tiene la Copa de la Liga, que tiene la era de Michelis también. Entonces, ¿este River se ha vuelto Borja dependiente? Yo creo que este River, Checho ha encontrado en Borja un definidor dentro del área, y el propio colombiano ayer lo dijo, el técnico me pide no salir prácticamente de la zona de los marcadores centrales rivales. Y esto al River le permite, no sé si depender, pero sí poder sostenerse y saber que tiene un delantero dentro del área que cuando las papas queman y cuando hay poco tiempo, poco espacio, pocas ocasiones de gol, va a responder. Ahora, el otro día en Venezuela había fallado un gol que realmente parecía imposible de errar, y después terminan apareciendo dos jugadores como Bocelli y como Fonseca para ganar un partido. Es decir, yo creo que River hoy con el esquema de los tres delanteros difícilmente encuentre en Solari y en Colidio cartas goleadoras porque juegan lejos del área, juegan por la banda, juegan recostados, y termina obviamente recayendo la pelota en Borja porque terminan centrando o jugando pase hacia atrás para que aparezca el colombiano. Y en cambio, cuando tenía los cinco volantes, es cierto que tenía a Barco, a Nacho, el año pasado también a De La Cruz, jugadores que tenían un poco más de presencia dentro del área. Creo que esa Borja dependencia va un poco relacionada con el esquema y con los futbolistas que para Martín de Michelis dentro del campo de juego. Obviamente también se espera más de Nacho, más de Barco como el otro día, lo propio Echeverry con la cuota goleadora que pueda empezar a aportar, los delanteros, Solari y Colidio, que no vienen teniendo buenas conexiones con la red, tres goles no más de cada uno en el semestre. Por lo tanto, yo creo que va más algo colectivo el análisis de por qué River depende tanto de los goles de Borja. Me gusta porque al pasar el desliza, porque Solari y Colidio abiertos, lejos del área. Incómodos. Dejando su registro. Le faltó incómodos. Juan, de Michelis, hablando de Borja y la seguimos. Dale. Respecto a lo de Miguel, bueno, le insistí porque a veces no le llegaba la pelota o no tenía muchas chances. Ante un equipo muy replegado, le pedí que tenga paciencia, que sí, vamos a llegar a acercarle pelotas a él, que no se mueva del área. Y bueno, Miguel en el área, perdón, es letal. Por eso digo que no se pusieron a jugar el partido de la ansiedad, se pusieron a jugar el partido que había que hacer. Bueno, me alegro mucho por Miguel de que haya vuelto al gol. Gran abrazo ese, ¿no? En el que el registro de un Borja que le reconoce al técnico y el técnico explica por qué después... El partido de la ansiedad por momentos también, ¿eh? Se lo está ahí, sí, se estaba cargada la cancha. Ya a la media hora había un reclamo, Juan, porque lo que se veía era como preocupante. A ver, River no solamente se había puesto en desventaja en el comienzo del partido, en un contragolpe, quizás un poco lo que preveíamos que podía ser central con el planteo que había pensado Miguel Ángel Russo. El tema es que a la primera a River lo castigaron, lo lastimaron y terminó siendo un partido en el cual parecía correr el tiempo, parecía correr el cronómetro y River no aparecía con nuevas ideas o con jugadas de peligro. Recién con los cambios, con las variantes que hizo de Michelis terminó destrabando el partido. Por eso fueron 60, 65 minutos de más confusión que claridad de dominar el partido por la tenencia de pelota y por el planteo del rival pero sin ideas, sin esa posibilidad de avasallar y de meter en un arco a un central que hasta ese momento se sintió cómodo con el planteo y con el partido que había preparado. Entonces también por eso la ansiedad de la gente, la ansiedad de los futbolistas y River debería acostumbrarse a jugar esta clase de partidos porque suele ser así, suelen proponerle los rivales este tipo de encuentros sobre todo en el Monumental y las sensaciones que últimamente el equipo ya no tiene tanta paciencia como antes que podía ganarte por demolición, ganarte picándote la cabeza. Hoy el equipo muchas veces se termina trabando, enmarañando solo y los cambios en el segundo tiempo pueden darle esa variante. Ahora, ¿debe llegar River hasta el segundo tiempo a cambiar 4 o 5 futbolistas para poder ganar el partido? Me parece que esa es la pregunta que no solamente nos hacemos nosotros sino también se hace el hincha que domingo tras domingo mira al equipo y viene aquí al Monumental también. Bueno, uno de los que viene siendo cuestionado es Nacho Fernández por estos vaivienes que tiene Nacho en cuanto a su rendimiento. Ayer entró, fue clave y de Micheli se habló y se refirió de Nacho así que si te parece Juan, lo compartimos y volvemos a tomar contacto con vos más adelante. Dale. Gracias Juan. ¿En algún momento declaraste que era el cerebro del equipo? Pero voy a repetir siempre lo mismo Pablo, voy a repetir siempre lo mismo. Sigue siendo importante por eso entró y jugó bárbaro hoy Nacho porque es importante para el equipo. Entonces cuando considere que tenga que jugar del arranque va a jugar, cuando considere que tiene que sentarse el banco suplente se sentará y Nacho lo va a aceptar y va a seguir siendo competitivo, es un líder. Cuando fuimos a Venezuela veníamos de dos derrotas, no es fácil jugar la Copa Libertadores y mucho más de visitante. Nacho es uno de esos jugadores que se hace cargo de la situación. Puede jugar bien y puede jugar mal como cualquiera, pero es importante tener líder adentro del partido para entender las cantidades de cosas. Mirá, el primer partido de un mundial cuando vas por el túnel no podés ni tragar. La Copa Libertadores y de visitante es más o menos similar. Nacho ya jugó mil millones de partidos de visitante y de esos primeros. No significa que si hubiese jugado Claudio Echeverri de titular no hubiese jugado bien. No estoy diciendo una cosa por otra. Pero bueno, decidí por un líder como es Nacho y no tengo duda que Nacho va a seguir peleando. Le toque jugar de titular de suplente es un jugador líder y muy importante hoy ya quedó a la vista que no está en mal nivel. Entró y se hizo cargo de la situación y creo que nos dio muchísimo. Así es familia millonaria como mencionaban los periodistas en el informe. Sebastián Bocelli dio casi literalmente la cara por River en la noche del debut en la Copa Libertadores 2024 cuando en un momento complicado del partido frente al Deportivo Táchira terminó por marcar el primer gol del partido en Venezuela luego de una carambola de la pelota que dio en su rostro con una potencia increíble que dejó consecuencias pero que entró al arco me mató eso fue lo que dijo el uruguayo después del partido. Fue a los 25 minutos del segundo tiempo de un partido que River no jugó bien en el que nuevamente Martín de Micheli se equivocó la formación inicial pero que terminó abriéndose con el ingreso algo tardío de Claudio Echeverri que pudo abrirse en favor al millonario de hecho de una iniciativa del diablito nació la jugada del 1 a 0 que decretó Bocelli así que bueno el futbolista uruguayo guardará en su memoria el partido que jugó con River ante Deportivo Táchira porque allí marcó nada menos que su primer gol como profesional en 29 partidos fue además una conquista que dejó huella esto es lo que decía después del partido es hermoso es algo que no puedo describir lo que siento todos sueñan con ganar las Libertadores con ganar el partido y hacer un gol así que todo esto es un gran sueño si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario